Avanza la paz con legalidad. Frente a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, el presidente federal alemán, el ministro de Relaciones Exteriores, el director de la agencia de cooperación GIZ, ratificaron que en el siguiente gobierno Colombia seguirá siendo una de sus prioridades. Las víctimas están y seguirán estando en el centro de toda nuestra atención y los esfuerzos. Esta semana, la unidad de víctimas hizo la dotación, la entrega de 300 elementos inmobiliarios y restaurantes escolares, los salones comunales en las veredas de Teorama y San Calixto, en nuestro Catatumbo Sostenible. En el proceso de reincorporación, con el presidente Duque seguimos acompañando a los más de 13.000 excombatientes que dieron el paso a la legalidad. 24 de ellos recibieron el título de auxiliares en mecánica de motocicletas y motocarros dentro de la estrategia de entornos productivos del doctor Andrés Stappen. Con esto ya se han capacitado 300 de ellos. Los planes de desarrollo con enfoque territorial es la estrategia para estabilizar los 170 municipios, la tercera parte de Colombia más afectada por la violencia y la pobreza. Para las dos subregiones de Sur de Bolívar y Montes de María, hicimos las reuniones institucionales, 50 entidades del orden nacional, la totalidad de las secretarías de las gobernaciones, los alcaldes del sector privado y la cooperación internacional, viendo lo que hemos avanzado en el 2021 y sobre todo la proyección al 2022. En los programas de sustitución voluntaria de cultivos, tenemos 100.000 familias, 400.000 colombianos que abandonaron la coca. Y en el Palmarito, en Pichada, en Cumarío, hicimos entrega de la primera de esas obras, un parque biosaludable, 12 estaciones por más de 100 millones de pesos. El desarrollo rural integral es para toda la ruralidad. Ya tenemos las planeaciones de largo plazo. En esto, la Agencia de Desarrollo Rural cofinanció un proyecto de ganadería, doble propósito y de café por 800 millones de pesos para capacidades productivas de 155 familias en Morales, Cauca.